Luma, me dicen por ahí un pajarito, dame pasito Siria, que usted anda así como que muy amiga de Igor. El pobrecito tiene fiebre. ¿Y usted qué es? ¿Un paño frío o qué es? No, soy doctora pues, por eso. Ay, doctora. Claro. O sea, cada que me duela algo, usted también va a estar ahí firme como para Igor. Claro, me llame pues. Es la doctora del equipo. Es la doctora del equipo amarillo. ¿Y también usted puede curar mi corazón? Claro, también, con una aguja, lo costuro. Ok, la doctora corazón. Igor, ¿es verdad esto? ¿Usted está con fiebre? Vamos, vamos. No, espera, ¿cómo medía mi mamá la fiebre? Está un poquito, está un poquito calentito. No sé por qué. No sé si sea fiebre o calentura. Dígame, hay imágenes que están pasando en este momento donde está muy cerca de Luma. Algo donde esté apuntando. Solo tú y yo conocemos la historia. Porque tú y yo le escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa. No, simplemente que ella se me acercó y... Que ella se me acercó y... Que ella se me acercó y... Ahora dice que usted... Ahora dice... Tranquilo, pueblo. Tranquilo, pueblo. Ahora dice que usted lo busca. Que usted está detrás de él. Pero déjalo terminar su frase, pues... Es comprensiva, es comprensiva. Hoy, tu cara me lo dice todo. En silencio me hablas de algún modo. Ya, terminemos la frase. Parece que ella se me acercó. ¿Eh, otra vez? O ella me sigue. Ya, ¿qué pasa? Me preguntó si estaba mejor, si ya me habían pinchado para que mejore. Porque estaba muy mal, la verdad. Me dolía muchísimo la cabeza, pero... Tenemos paramédicos en calle 7. Pues me acerqué... Y ella se acercó. Y me dijo si ya estaba mejor. O sea, usted es la que se preocupa por Igor. ¿Por alguien más se preocupó Luma? No, cuando me lesioné ayer... Ya. No se me acercó. Yo fui a los paramédicos, pero cuando estaba mal... Igor se le acercó a él. ¿Qué esas preferencias? ¿Qué onda? ¿Por qué no me buscó? No. Él dijo que usted se acercó. Pero él tiene quien cuide. ¿Entendés? Ya no. No. ¿Tiene todavía quien la cuide? No. Ya no, ¿ves? Ya no tiene ya. No sabía, pensé que tenía. Por eso. Ahora lo va a cuidar. ¿Qué dice usted? Que la cuide ella. Lo cuide... Bueno. A eso se quedan ustedes, ¿no? Hablar de eso. Oiga, pero... A ver, ¿podría sentarse un ratito? Un ratito ahí. Oiga, parece que sí, ahí, ¿eh? Esperá, eh... A ver, vamos a hacer una prueba. Una prueba, a ver. Una prueba. Una prueba. Solo para ver cómo se ve. A ver, ¿cómo así, digamos, empanada? Fiebre, no tiene fiebre. Una empanadita de queso. No, no me gusta empanada. Pero creo que usted entonces está... Ya tiene dueña. Ya tiene dueña. ¿Quién? Del grupo rojo. Del equipo rojo. Espera, espera, espera. O sea, aquí cuando una... Venga, venga, venga. Venga. Cuando una mujer está despechada, dice esas cosas, ¿no? Ya tiene dueña. Sí, pues lo digo. ¿Quién sería la dueña? ¿Alguien sabe? Yo creo que está celosa, pero no sé. Es una de las bailarinas. No, no, espera. Para, espera, no.